En los últimos días, el rector de la Universidad Nacional de La Matanza, el doctor Daniel Martínez, fue electo miembro de la Academia Nacional de Educación, una de las instituciones más prestigiosas del país en materia educativa. Los integrantes del plenario de la Academia, presidida por Guillermo Jaime Echeverri, decidieron, a través del voto, incorporar a Martínez como titular del cuerpo con nombramiento vitalicio. Esta designación me encuentra preparado para realizar mi mayor aporte para el crecimiento de esta prestigiosa institución. Doy las gracias a quienes han depositado su confianza en mí para este rol, es lo que expresó el rector de la Universidad Nacional de La Matanza, el doctor Daniel Martínez. Él es doctor en Ciencias Económicas, con mención en Administración Pública, magíster en Administración de Negocios y licenciado también en Administración. Se desempeña como rector de la UNLAM desde 1998, rol desde el cual ha asumido un papel protagónico en el crecimiento de esta casa de altos estudios que ha tenido en sus 30 años de vida. A lo largo de su extensa trayectoria en el ámbito de la educación pública, el rector de la UNLAM ha tenido distintas designaciones en organismos de renombre y actualmente es vicepresidente para el Cono Sur de la Organización Universitaria Interamericana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!